Con Álvaro, bueno Álvaro, te tocó un terreno en la cual estaba Barroso, rápido, bueno, pero Lanzacó adelante, han goleado, ante un durísimo rival. Sí, como decís vos, no estábamos jugando bien, creo que ellos llegaron al empate con un error nuestro, nada más por eso llegaron ellos al empate, pero después creo que manejamos todo el tiempo el partido, jugamos bien, así que eso es lo importante, que llevamos los tres puntos de calle. En buena sociedad, vos con Simón y con Carrizo, han encontrado esa triangulación. Sí, eso es lo que hacemos todas las semanas, trabajando mitad en cancha para adelante, creo que estamos trabajando con todos los jugadores, así que bueno, gracias a Dios se está dando y espero que se haga todos los fines de semana este partido, entre todos los jugadores. ¿Qué decís de Correa, que es un polifuncional? Porque ha jugado de todo hoy. Como decís vos, no, es un jugador que tiene mucha actitud, tiene un físico impresionante, creo que a donde lo ponga juega bien, así que bueno, la verdad que es un gran jugador. Bueno, si tiene que agradecer, saludar. A mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi hermana que ven ellos por internet allá de sur, así que por ahí también. Bueno, felicidad de alor. Vale, muchas gracias.